... ...un partido con situaciones un poco comprometidas. Aquí una de las pocas acciones bien elaboradas por Visterman. Le dio la posibilidad al Papu de poder abrir el marcador. El remate con la punta del pie le sale suave. Nada complicado para Olivares. Aquí una acción donde tuvo la posibilidad Lencinas de poder facturar. Se le fue demasiado larga y se pierde una de las pocas situaciones que generó el equipo manzanero. Aquí sí puede impactar Chiatti girando el cuello, ajustar el balón junto al palo izquierdo del portero. Pero estaba reñido con el reglamento de su posición. Así lo evidencia la tecnología. Y no suma. Tiro libre muy bien realizado por Cardoso. Pero mejor estuvo la araña Olivares. Vemos en la repetición como con la yema de los dedos le da prolongación a ese esférico. Y el primer tiempo termina 0 a 0. En el reinicio, un centro al segundo palo, un bote de volea nuevamente Cardoso. Y quien, si no para decirle no, Raúl la araña Olivares. Aquí esta acción, palón por la izquierda, centro y nuevamente el portero quitándole la posibilidad a los aviadores de poder conectar a la portería. Pase por derecha para Ronaldo. La conexión con Ábrego, pero sin dirección se pierde ese esférico. Aquí una acción un poco complicada para Wilferman, donde termina con la expulsión del recién ingresado Martínez. En la revisión se evidencia de que hay un contacto del botín con el rostro. Una herida de por medio. Y la roja no se hace esperar. Va a la revisión. Y saca la cartulina que envía tempranamente a las duchas a Martínez. Un partido que dejó un sabor a poco. 0 a 0 que no beneficia a ninguno de los dos. Y saca la cartulina que envía tempranamente a las duchas a Martínez.